¿Qué pasó mi niño o mi niña? Que bueno que están en este segundo video Este segundo video que no estaba contemplado ya porque no tenemos parrilla Pero nos surgió una idea millonaria Miguel AXA aquí propuso que lo hiciéramos en una roca Me parece una idea, como te puedo decir, loable Vamos entonces a intentar preparar este manjar que traíamos listo Que casi se cancela, pero que no se va a cancelar ¿Pero qué es niño? Has dicho que es el manjar Ey Starlin, mira, cálmese pa Acampañame para acá para presentarte este platillo de tres tiempos A ver, a ver, tres tiempos, tres times Primeramente tenemos le maruché Esto es lo que iba a comer Miguel AXA originalmente Pero hubo un héroe Mira, un héroe Te faltó la capa nomás Le maruché, sí Le capé Le capé Oye, no traemos ni cucharé Traemos ni cucharé, pero lo vamos a tragaré No hay pede Traemos le salchiché para azaré Esta van a ser aperitivo nomás Para estar acá picando antes de ¿Sí explicó? Y si picamos, mejor después cenar Bueno, las salchichas van a ser pa' picar antes de esto, mira La carnita azada Tenemos una carnita azada sellada al vacío Y ahorita vamos a... Mira Por cierto, no traemos papel ni un 5 Continuamos Vámonos Primeramente tenemos aquí el sartén, güey ¿Ese va a ser el sartén? Tenemos aquí el sartén Tenemos las brasas Ya a fuego vivo Muy vivo Vamos a lavar Una lavadita nomás por... Por higiene Sí, para no inventar un nuevo virus Que vaya a contagiar a todo el mundo ¿Sí, plico? Somos mexicanos, pues No somos chinos No somos chinos con chinos Somos mexicanos con chinos Vamos a pegarle una lavadita A esta piedra Una leve Tampoco se trata de... ¿Sí explico? No, es de pulirla No es de pulirla Nomás para que se le caiga Si un pájaro llegó a cagar en ella O algo así Que ya Listo, con Dios De todos modos, como dice mi nana La lumbre mata todo La lumbre mata todo, dicen Por ahí Sí, 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 sí Así dicen todas las abuelas Sí ¿Y esa agüita qué? Esta agüita Miguelac Dice que la está calentando La puso al fuego Y tuvo una ligera consecuencia, era No, güey, no funcionó No funciona No, está bien Pues no está tan fresca como hace rato Pero... Para la muela, chaparro No ¿No va a haber sopa maruchan o qué? Sí va a haber, ¿cómo no? Así, fría Ey Viejo Cálmese, pa Todo está calculado Ah, re fuerte Lo que pasa, güey Es que te voy a explicar Vamos a ir poniendo las maruchas primero A ver, jálate Porque, pues Las maruchan, güey Eh, eh Las vas a romper Para ir a... Lo que pasa es que las maruchan, güey No tiene que ser con agua caliente en sí, pues Ajá Sino que tiene que hidratarse la pasta Ok Obviamente nos piden que la calentemos Porque, pues, es mejor, ¿no? Para que sepa, tenga mejor sabor Pero yo tengo entendido, güey Que simplemente se trata de hidratar, pues ¿Sabes cómo? Ok Lo que vamos a hacer Vamos a abrir primero esta Que es la que está más completa Tienes que poner esta cara Porque es cara de chef Ande, a ver, mira Eh, güey, si se ve bien rica, güey Traigo un chingo de hambre ¿Viste, viste? De reversa Sí, 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 sí ¿Viste, viste? ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? Me encanta, me encanta Me encanta la preparación Ya me dio la muñeca, viejo Sale Vamos a dejar así Mira, ya está hirviendo ¿Sin cerrarla? Pues, vamos a cerrarla nomás Por puro trámite Sale Vamos a apartar Sale Vamos con la segunda Esa es la mía, va Yo creo que dos nomás Dos nomás Sí, sí, sí ¿Para qué tanto? Esa incluso la podemos tirar, güey Porque la sopa, la basura, no ¿Para los pajaros? ¿No la quieres cargar para atrás, güey? No, la neta no La dejamos aquí Nos llevamos la basura a lo ligero Ajá Sale A ver Mira, mira, mira Hay que carrocearlo Esa es la de Miguelón Mira, mira, mira Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya, Verne, ya, Verne ¿Qué manera de preparar este pedo? Oye, Agua Modelo Patrocinan o no Sí, sí, sí Son de aquí de Culiacán Sí, son de Culiacán A la verdad Fórganse bien con el agua Vayan y díganle al Agua Modelo Que nos patrocine No sé qué Pero patrocinan Patrocinan Ellos sabrán qué productos tienen Qué nos pueden ofrecer Sale, ahí estamos Según yo Con eso va a tener Con eso va a tener Sí Segundo paso Oye, consume un chingo de agua ¿Escuchaste? Se están escuchando ruidos Toda la noche se escuchan ruidos Para todo lado Starling, Starling Continuamos Mira, ya tenemos aquí Entonces limpia la piedra Y vamos a colocar el puro centro En el puro centrito Para que vaya agarrando Sí, sí, sí Temperatura Temp Sale Sale No sé si esto vaya a funcionar Ok, vamos a abraciar entonces Para que agarre intensidad Sí, así Así va Es que también tiene que ver Mucha luz Mira, apago la luz Y acá cómo se va a ver Abraza Roja Mira No, aquí está cajeta, güey Ahorita la brasa en su punto Nomás que como tiene luz No se alcanza a ver tanto Pero sí se me hace correcto Eso de ponerle alrededor Ahorita vas a ver Cómo va a agarrar cañaña este pedo Para que caliente, pues Cuando calienta el sol Aquí en la playa Aquí en la playa Aquí donde andamos, pues A gusto Entruza Cárate Vamos a ponerle Las brasas Y ahorita vamos a Salchichita A picar salchichas Cierro Vamos a hacer el cuadro ese A ver, a ver, explíqueme Pues simplemente vamos a ir a cortar, güey Unas ramas Es muy importante lo que voy a decir en este momento Que estén verdes Verdes Porque vamos a usarlas así como para calentar de lejos Como si fueran bombones Como si fueran bombones Burbuja y bellota Como dice la canción ¿Cómo dice? Uva Uva bombón Ya de Barcelona Dice que mi bicho está cabrón Continuamos entonces con esta madre Eh, güey, tengo fe de que va a quedar perra La carnita asada en una piedra, güey Tengo fe de que va a quedar bien perra La carnita asada en esa piedra, güey Pues la verdad es que es un experimento todo este pedo, güey No sabemos realmente si va a funcionar Pero de eso A que se eche a perder la carne Eso Pues sí Aunque aquí va a sobrar Sí, va a sobrar quien se la coma Vamos a echarle ganas primero Y ahorita vemos si nos rendimos Si ahí la dejamos En fin Ya comí sabrita Tengo un chingo de hambre Mínimo le voy a echar mordida a la sopa así fría Vámonos, pues Gente, vamos en camino a cortar unos palos verdes Para hacer las brochetas con las que vamos a asar las salchichas Y aquí Miguel Axe dice que tiene un hack Compré yo un equipo de supervivencia, güey Checa lo que voy a hacer aquí Va a haber video de eso Va a haber video de esto Para que ustedes lo puedan tener también Checa lo que voy a hacer ¿Te agrada esta vara? Me agrada ¿Esta vara? Ey, espérate, déjame cambio el areo para que se vea bien Esta vara Nomás la agarramos Y hacemos así ¿Te agrada? ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¿Eh? Me estoy serruchando, güey Güey, sí se serruchó, güey Sí, güey, sí se serrucha Venga tu madre, ¿ya viste? Venga su máquina, la fuego Se serrucha, güey Nomás que se aprieta Ya nomás lo libera Miguel ¿Eh? Se me hace que acabamos de cortar una rama que no nos va a servir, güey ¿Por qué? Porque cómo vamos a atravesar una salchicha, güey Con ese palo tan grueso, güey Oh Starling, Raul Mira, mira Parejito, viejo, mira ¿Te agrada? Sí, me agrada ¿Y con esto, mira? Con un mecate filoso Con un mecate filoso, güey Sale Esta madre yo creo que era lo que usaban en la guerra para cortar patas, ¿no? Puede ser ¿Necesitamos un palo más delgadito entonces, niño? Sí, güey Bueno, hay que buscar Ese viene siendo más o menos como del Ciamigo Y buscamos uno como de quién? Como del Thor Como del Thor Como del Thor Sale El tornillo Hay que buscarlo ¿Te gustó? Ok, ya tenemos los palos ¿Ahora? Pues a sacarle puntita nada más para meter la salchicha Con una navajita igual de un kit ¿Cuánto crees que me costó ese kit, niño? Unos... Unos 500 pesos 500 pesitos me costó ¿Neta? ¿Latiné? 500 pesos, güey Trae un chingo de cosas que yo... Si ustedes ven estos hacks que estoy haciendo Hacks Ahí van a ver otro más perro, pues La neta, trae muy buenas cosas ese kit Vayan y vean este video de Miguel Hacks Que vamos a grabar el día de mañana Ahorita le estamos dando una prueba Una muestra gratis Ahí está, era A meter la salchichita a gusto Se encaja a la salchichita Y vamos a hacer estos aperitivos Con salchichas Bueno, mientras estuvimos haciendo esas varitas Estas varitas que vamos a utilizar ahorita con las salchichas Vamos a poner la carne Yo creo que ya está listo la piedra en nuestro sartén Vamos a colocarla a ver qué sucede A ver si se va a cocinar Y aparte que la brasa vaya abrazando La brasa abrazando Abrazando ¿Te gustó? Me encantó A mí me fascinó también Allá, pinche Vamos a darle puro para adelante A ver si sucede La magia La magia El milagro De la carne asada El milagro que necesitamos el día de hoy, Miguel Hacks A ver, a ver ¿Vamos a poner? ¿Ponemos una muestra gratis? Sí, una muestra gratis Me agrada Ah, huele bien chila la sazonada La está sazonadita, pues Vamos a darle entonces A ver No chilló, eh No chilló Pero yo digo que ahí se va a hacer, güey Estoy preocupado Eh, güey, pues si así Aquí se siente bien caliente, güey La piedra no está caliente Pero ahí donde está Está súper caliente, güey Sí, aquí me pega la frente bien gacho Sí Vamos haciendo la salchichita Salchichita para ir picándonos Sí, 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 sí Para ir Mira, mira, mira Te voy a ceder, mira Aquí, mira Sí No traíamos nada Imagínate si no hubiera traído ese kit Esto hubiéramos fracasado en el intento Está bien filosa, güey Grábame esto, grábame esto ¿Él no le vas a quitar el plástico? Sí Pues la protege, ¿no? No, 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 no Tiene que quitar el plástico, güey Es plástico esto, güey Dicen que es como una membrana de tripa, algo así, güey Pero yo siempre se lo quito Es protectora para que no se quemen, pues Pero se lo voy a echar ahí, sale Yo digo que Aquí irá, así irá Unos cortes para que agarre cañaña Vamos a no ver Vamos a no ver Como para que se cocine bien, pues Sí ¿De los dos lados? Sí, de los dos lados Sale, sale Como si fuera salchipulpo Sí, así A ver Esta es mía Vamos a ver qué tal Yo digo que sí va a quedar, güey La carne me tiene preocupado, perro Sí va a salir Yo digo que vamos a ocupar otra varita de estas, güey Para sacar la carne así con una varita, güey Ahorita vamos por ahí Cálmese, pa' Cálmese, pa' Cuedito Sí, está bien gediando el pedo que me eché Sí, agarró más fuego, güey Desde que me eché el pedo Vamos a acabar enamorados, güey Con este pinche Sí, güey ¿No? Se vea que sí Venga, eso lo atravesaste macizo No, es que me emocioné nomás Empecé a hablar de amor entre tú y yo Venga, tu máquina Mira, mira La rajadita esa va a ser la buena, niño ¿Clave? Sí, va a ser clave Yo lo voy a dejar a Kira Y lo voy a dejar a Sira Mira, güey Si te está asando, güey Mira, la carne está asando, güey A la más Sí, es cierto Te está asando, güey En la parte más delgadita se está asando Sí, hay que voltearla Vamos por la varita Se me da que se va a quedar pegada, güey Es el que habíamos cortado al principio Sí, se me da que se va a quedar Ahí está Con el que habíamos cortado al principio Sí, sí, sí ¿Cuál era? ¿Este, este? ¿Este? Dale, pues hay que sacarle punta Se me da que es el primer pedazo de carne, güey Y se va a pegar Tiene que agarrar, güey Sí, porque te tienen que engrasar la cazuela Exactamente Miguel, güey ¿Qué? Se está yendo el tiempo como si nada, güey De volada, güey A la una de la mañana, güey ¿Y no hemos comido todavía? Me voy a poner esta navaja aquí Nomás, pa, para que esté aquí Nomás Sí A ver, a ver, vamos a pasar la prueba de... ¿Qué se están haciendo, güey? Tíralo al salchichón, mira ¡Eh! ¡Ay, se me hizo agua a la boca, güey! Vamos a voltear esta madre A ver, a ver, a ver El utensilio que traemos Mira, 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 mira ¡Eh, se está cayendo, güey! Se está cayendo, se está cayendo Dale, Raul ¡Ya la, ya la! Güey, sí se está asando, güey Lento, pero, mira Pero ahí va Con que se selle, güey Mira, mira Sí se está asando, güey Con que se selle, güey Ya lo demás es cuento de... Hubiéramos dejado la piedra hace rato, güey, ahí, güey Es que está caliente las orillas Nada más la piedra, güey Necesita calentar, güey ¿Y si hacemos brochetas en palos, mejor? Brochetas en palos con carne ¿Me agrada? Sí, está bien ¿Sí, cierto? Sí, jalado ¡Eh, va a quedar bien buena, güey La carne así, güey! En brochetita, güey Podemos hacer salchicha Carne, salchicha, carne Salchicha, carne Sí, me agrada bastante ¿Me agrada así? Sí, sí, sí Jalado, jalado, jalado Vamos a tomar varillas Y continuamos Bueno, gente Ya elaboré yo mi brocheta aquí Como pueden ver Ahí quedó un poco rústica Pero, Miguel Se me hace que sí vamos a tener un festín Se me hace que me voy a comer bien, perroita, güey Estoy bien emocionado Y traigo un hambre, güey Sí Yo lo que estaba haciendo es que la partí como en tirita, güey Simón ¿Te está aventando un invento? Sí, 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 sí Aquí, como pueden ver Las salchichas ya están saliendo Mirac, se le quemó un poco Le quemó un poco ahorita Pero, mira, güey El pedazo de carne está quedando, güey Y el pedacito va lento Pero va a ser bien seguro, güey Pero, pues Tampoco podemos esperar a que salga el pedacito en pedacito, pues No, no, no Por eso elaboramos, mira Estos brontosaurios A ver qué sucede Yo creo que van a quedar bien, perro, güey Yo también digo que también van a quedar muy bien, güey Bien cajeta va a quedar Y aparte, mira A mordidas, sacas Ey, esa técnica está perra, güey Sí, pues así no quedan tan Los cueros están salidos ¿Sabes cuál es el problema yo que veo, güey? Con esa técnica, güey Que nada más se va a coser por fuera, pues ¿Cuál? El trompo, pues, nomás cortan la orillita Y se va cosiendo para adentro Pero ahorita vamos a ver Qué técnica resulta ¿Cuál le vamos comiendo poco a poco, hijo? Ah, le pedo una mordida Y luego lo voy a poner ¿Pues sí, verdad? Pues sí Sale, continuamos Sale, échale ganas Eh, hay que voltear a esa, Miguel Hay que voltearle, hay que voltearle Dame, dame, échame la mano Échame la mano A ver, a ver, volteala Vamos a hacer algo, güey Voy a voltear esta Vamos a echarle más leña Para que agarre el humbre Y ahora sí vamos a poner la carne Simón Porque si no, va a tardar ¿Y vamos probando las salchichitas Que ya salieron o qué? Viejo Faltaba menos Ya está engasando la salteña, ¿viste? Sí, sí, sí Eh, güey, si va a salir esa carnita, güey Quiero o no, va a salir, güey ¿Qué va a salir? No es como comer Ya está sellando de perdida Eh, a ver, la salchichita Chingale ¿Salchicha? Pruébala, pruébala Antes de que nada, ¿por qué? Y no hemos dicho nada Pero, la marucha ¿En qué onda? ¿Cómo va? Eh, Starling La está guardando ¿La está guardando? Ande, Bernie ¿Qué te dije que se iba a hidratar, Miguel? Ponte un corridito, Miguel ¡Ah! ¡Inca tu madre! ¿Se acuerda? Ah, si me antoja más ching, güey ¿Qué? Nos hubiéramos traído un alcohol, güey Y... Un estupefaciente, güey Sí, 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 sí Nos falló más ching Macizo Todo nos falló ahora, güey Bueno, el campamento que vamos a hacer con la racita No va a fallar Ni un cinco Sí, exactamente La idea es que quede perro ese video Por cierto, en este video no habíamos comentado, ¿verdad? Ah, ah Ok, tenemos el plan de hacer un campamento con seguidores Juntar, no sé, 30 personas Juntarnos en un terreno Y hacer un campamento chilo Con dinámicas Juntarnos, no sé, 3, 4 influencers O youtubers Como quieran ustedes Creadores de contenido Como ustedes Mejor les guste comentarlo, ¿no? Y hacer dinámicas Que cada quien grabe un video Y que aparezcamos todos Fierro ¿Sale? Jalo Pues, ahí vamos a estar poniendo en Instagram Así que síganos A Miguel Axe, a mí Que, pues, ahorita se nos ocurrió hacer ese video Vamos a ver a quién más metemos, ¿verdad? Seguramente Simio También va a entrarle Sí, ya le está entrando la salchicha, Miguel Axe Sí, ya le está entrando la salchicha, Miguel Axe Sí, ya le está entrando la salchicha, Miguel Axe Sí, ya le está entrando yo Sí, espérate, Stalin Voy a guardar esto Para probar la salchicha Está bien, está bien, está bien ¿Te pruebo la salchicha? A ver, pruébame la salchicha A ver Calienta, Bolín, mira No me quiero quemar Y está en caliente Dale, dale, dale Venga su máquina Ha visto el video Donde sabe una morra Que me está quemando la boca Ajá ¿Qué, qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A la gloria, güey Sí, güey Con estambre Sí, ya por sí, güey Aquí en el cerro, güey Todo sabe a gloria Si las salchichas saben a eso ¿Cómo estará la carna? Caliente, jodá Ay, no Esta playa yo no me pude esperar Era quemadita y todo Pero era El sabor ¿Qué más ching sabor De la chicha, loco? Como que te regresa El alma al cuerpo, güey Así se siente, güey Una de la mañana Nosotros cenando ¿Qué invento la Berni? Hay una anécdota De la primera vez Que vinimos a este cerro Miguel Ax y yo Pues en compañía Todavía no grabamos videos Nada Estamos estudiando todavía Incluso, ¿no? Como en primer año Seguimos El chiste es que vinimos Con familia Amigos Y conocidos De aquí del rancho Del Salado Y un vato inventó ahí Una mítica frase Ya andamos bien cansados, güey Y andamos en la punta Sí, sí, sí Y pues resulta que en ese viaje Había personas que traían botes De 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 Elixir De Elixir de la vida Y pues lo agarró el vato Y le pegó un trago bien cansado Sí, lo Sí, lo trago Y dice Ay, qué autos Qué electricidad Qué agua potable Qué nada Esto es el mejor invento Que ha hecho el hombre Dice Pero le salimos a China Espontáneo al Ruco, pues Soltamos la carcajada Todo La reforma al Chin Una frase Celebre Una frase que cambió mi vida Y que ahora Va a cambiar la suya Sale Mira, 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 mira Ay, unos botecitos aquí al lado, güey Sí, así Con pura agua, güey Lo que sea helado, güey Ahorita refresco Lo que sea Helado Helado ¿Abrás una piedra? Tampoco sea mamón Tampoco sea mamón Se quemé Se sale Bueno, gente Ya tenemos las brochetas listas Ya comimos salchichas Era el invento que hicimos padre Hicimos un invento El patillo chino a la verde, güey Pero, mira Se trata de la combi Ven, sí Vamos a pegar un tanje Vamos a empezar a probar Eh, güey Se hicieron siempre, güey Están frías, sí Pero Están enfladas, mira 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 Eh, la tiré Y me cayó el tantito jugo en la mano Sí Y miras qué raro sentí no quemarme, güey Neta Estaba fría, güey A ver, a ver, mira Mira, mira, mira Mira, mira Un revoltijo Ay, güey, qué buena sabe, güey Mira Y está más fría que ¿Te explico? Está más fría que el corazón de Belinda esto, güey No, sí Sí Y eso ya hay mucho de hablar, ¿no? Mira Me aboracé queriendo la de limón con habanero Ya me enchilé Cochino, pues Cochino Me castigó yo,cito El perro No, si chinga, niño ¿Y va? Sí, cómo no Nos vamos a perrar ahora, Miguel Hay que tragar a la verni ¿Eh? Hombre, esto Ni modo que no hayamos quemado No, hombre Quemamos de masa ahora Hay que echarle Sí, sí, sí Quemamos ¿Qué quemamos? ¿Qué quemamos? ¿Calorías? Éramos quemados morta a la verga Lo que éramos quemados a la verga, hijo verga No Nos trajimos sartén y vamos a traer eso Ahorita le mostramos el resultado final de la carnita esa ¿Qué pasó? Iba a sacar la carne en medio, güey Sin grabar Pero por nostalgia la vamos a hacer Porque fue la primera, güey Sí, güey Pobrecita Era el plano original, güey Nuestra pequeña, güey Yo creo que la primera prueba merece Ya está, güey Ya está, a ver, a ver Espérate A ver, a ver Deja, aquí la Mira Está bien duro la brasa, güey Mira Sí se cocinó, güey Sí, sí se hizo, güey Acá tenemos una mesita que previamente limpiamos Todavía está mojada Vamos a colocarla ahí, pa Pruébala así, pruébala así ¿Y así? ¿Una Starling? Sí Eh, güey, huele rico, güey A ver, rico Sí ¿Y güey? A ver, a ver A ver, a ver Cambio, cambio, cambio Cambio de estación Venga su máquina A ver Ya regresó la vida Regresaste Volviste Sí, sí, sí Volviste, güey Andaba, era El trajo a la vida esto Sale Ey, no te la cagues, perro Ay, nos vemos Vamos a asar a la otra mejor ¿Cómo fue? Stalin Miguel ¿Eh? Acabo de poner esa carne, güey Ya viste que está lista Ya, ya, viejo Ya, ya La quieres sacar Que te quemas Porque te de un beso No digas que no Mira ¿Te agrada? Sí Ponla ya, ponla ya En la mesa En la mesa que tenemos Ahorita, pues Ya van a salir las brochetas Ey, güey Que bien comían Nuestros Nuestros Antepasados, eh ¿Se te hace? Me afigura que sí Oh, que voy un perro, güey Me gustaría traer tabla, güey Sí, ¿por qué? Sin más que le voy a quitar el filup, güey Ah, sí, mordida, mordida A ver, la brocheta Esa carne Esa carne La que se hizo después Ya que calentó La del sartén Sorpresivamente, güey La piedra calentó al final Y salió en chinga La carnita esa que tienes ahí Empezamos a poner carnita Y en cajeta, güey Lástima que no esperábamos Al principio lo suficiente Pero bueno Esa técnica también fructó, mira Sí, 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 sí Mira Quedó una perra El que tiene hambre Es porque quiere Así es El que es pobre Es porque quiere ¿Qué dijo? Ya dijo el panista Tengo de seguir Debiendo la copel Qué ganas tengo De estar debiendo A la copelucha, ¿no? Dijo el otro Sí A ver Hombre, niño Está bien buena, va Ya fuera de mamada O sea, yo te la metí así Como que, ¿sabes cómo? Pero está bien cajeta, güey Está crujiente, güey Pero no está tan quemada Está en su punto Casi se va para el ojo Pero no Ay, güey A ver, a ver, a ver Salen, salen Déjale, pego otro Ya llegó Déjale, pego, pego Sí A ver, a ver Firme, firme Está bien cajeta, güey Bien cajeta está A ver la boca A verla, a verla Está bien buena, güey ¿Sabes qué falta, güey? ¿Qué? Falta que probemos aquella carne que tienes allá, güey La brocheta Voy por ahí, voy por ahí Me tiene intriga, güey Probar esa brocheta se me hace que quedó Se ve chila Pero vamos a ver Ahí, ahí ya la traigo Aquí como que le falta poquito más Pero, mira Tengo hambre, Miguel Tengo hambre, Miguel Llegale ya, güey A ver, a ver ¿Le pego aquí un corte o qué? Pregále, ¿o qué? Mira, mira Es pertinente Pregále aquí, pregále aquí Ah, como si fuera acá Se me hace que vas a hacer un derokaga Mira Derokaga, ¿cómo lo ve? Mmm, bien sabroso, güey Sí, sí Mira, pruébala, pruébala A ver Córtale tú Está con la salchilla una mala A ver, me quemé acá Córdale, córdale, córdale A ver, a ver Tira, tira Dale, dale, dale A ver ¿Quién no ha querido morder un trompo? Le lo está con el pastor cuando va uno Un gaso Está más buena esta, güey Sí ¿Hacía mordida? Está más buena esta que la que yo hice Me quedó perra entonces A ver, güey Yo también quiero pegarle un Ay, güey, está caliente A ver, a ver Una calla, ya Pártale sube Ay, güey A ver Estamos pendientes Tú tú qué haces con esa carne Era yo, Akira Es que está como Como tres cuartos Así, güey Como término medio, güey La cajeta Sí, güey Así, fácil Está bien hecha Nos, estamos pendientes Y nos vemos Cuídate Denle like Suscríbanse al canal Y la ver Ahí estamos Bueno, gente Se cumplió Se cumplió el objetivo Era quitarnos el hambre Comer Comer Se comió muy sabroso, niño La neta No importa el susto Lo bueno que viniste Porque este manjar Hubieras hecho No hubiera creado Ni caso Es cierto Hubiera muerto de hambre Resolvimos, loco La unión Hace la fuerza ¿Sabías que Aunque estés con la persona Más inteligente del mundo Si hay un grupo de personas Todo ese grupo de personas Son más inteligentes Que la persona más inteligente De ese grupo Dale La unión Hace la fuerza Dale Con esa bonita enseñanza Nos despedimos Yo soy el niño Show No tenía palabras El viejo Nos despedimos Muchas gracias Por acompañarnos En este video Y no se olviden De la acampada Masiva Con el tino Amor Bye Bye